El agente del Ministerio de Público, en turno escrito a esta Fiscalía, toma conocimiento para recibir atención médica en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de Durango, de quien responde el nombre de Luis Ángel Pulido Páez, de 7 años de edad, con domicilio en el poblado J. Refugio Saltido, del municipio de Durango, presentando al momento de su registro, traumatismo de cráneo severo. Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando Luis Ángel se encontraba al exterior de su domicilio montando un equino, y en un momento determinado este repara, provocando con esto que el menor perdiera el equilibrio para posteriormente caer al suelo, ocasionándose la lesión ya descrita.